Oiga, esta mañana vamos a conocer a Ana Gabriela Avitia, ella es nacida aquí en San Diego y decidió un día iniciar su pequeña empresa a tan solo sus 23 años de edad. Ya comenzó su negocio de bolsas y se encuentra aquí con nosotros. Hola Ana Gabi, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Qué gusto que estés aquí con tu marca Bolaga de bolsas. Estás muy chica, me sorprende mucho tú siendo pues hispana y por tu edad que ya tengas tu propia empresa y en serio, en serio te felicito. Muchas gracias. ¿Cómo comenzó todo esto? Pues mira, la verdad, o sea, yo estudié diseño, ¿no? Entonces me encanta todo lo del diseño, mi pasión, lo que sea, hecho collares, hecho ropa, hecho de todo. Y todo salió porque no he encontrado, de hecho, una bolsa que me encantara, como que todo está muy igual. Ya sabes, todas son las mismas cosas, todos los mandan a hacer donde mismo. Sí. Y pues claro que todo es el nombre, ¿no? Pero pues así como ellos, pues hay que empezar, hay que hacer un nombre. Y no tanto enfocarlo nada más en las bolsas, que son diseños que yo hago, ¿no? No todo es original, nada es copia, sino que en la historia y en el concepto de lo que es la marca, no nada más en el diseño. Oye, pero así nada más un día dijiste, oye, no encuentro una bolsa, los colores no me gustan y ¿me voy a hacer la mía? Sí, así soy, o sea. Buscaste, me imagino, quién te vendiera, no sé, curtidores de piel, quién las pintara, tú las, no sé, las cosiste. Yo empecé haciendo las yo todas, o sea, compraba la piel y yo las empecé a coser, pero pues obviamente no estoy muy profesional, ¿no? Entonces sí, me empecé a involucrar, empecé a ver dónde conseguía las pieles, cuál era la mejor piel, ¿no? Que en México, que de todo, y me quise enfocar en mandarlas a hacer en México. Entonces todas las bolsas están hechas en México. ¿En qué estado las haces de México? Aquí en Tijuana. Ah, perfecto. Tú viviste en Tijuana hasta los 18 años, por eso me imagino que conocías la ciudad. Oye, y luego también me imagino que en algún momento te diste cuenta que esto era un negocio, o sea, cuando las dices y dijiste, oye, pues hay un margen aquí, se puede hacer dinerito. No, precisamente, eso fue que cuando me involucré, la piel todavía es italiana, por ejemplo, es piel de buena calidad y todo, pero cuando me empecé a involucrar, dices, oye, es un robo lo que te cobran los cientos dólares, mil dólares por una bolsa, cuando de verdad no cuesta tanto, ¿sabes? O sea, creo que tengo precios bastante razonables para la calidad, y es por eso que dije, bueno, ¿por qué no? Si yo me voy a poder hacer mi bolsa a buen precio, ¿por qué no? Claro que lo voy a ganar, ¿no? Pero ¿por qué no compartirlo? ¿Por qué no poder hacer conciencia de eso? Oye, ¿y en quién te inspiras para hacer estos diseños? ¿O en qué te inspiras? En aves. En aves. Si ves el logo, bueno, acá lo tengo, mira, es una pluma. Cada bolsa tiene el nombre de un ave. Sí, 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 aquí lo estamos viendo en su pantalla, aquí está, mira, aquí está la pluma, por eso tu marca se llama Volaga, ¿tiene que ver con volar? Volare, en italiano. Volare, ragazza, benísimo. Andino. Y mis iniciales, Ana Gabriela Vite, AGEA, entonces todo el concepto es alrededor de aves. Órale, perfecto. El ser libres, ya sabes, el podernos relajar, todo. Desde chiquita me pareció que te gustaban mucho los pajaritos y todo. Dígate que no, no sé de dónde nació, pero... Fue algo también que surgió de repente. Oye, ¿qué consejo les podrías dar a todas estas...? A nosotros nos ven de todas las edades, nos ven muchas chicas, muchas, pues no sé, muchas niñas en la prepa, en junior high, que pues también les gusta la moda y dirían, ¿por qué no? O sea, que ven lejano poder iniciar, pues, un negocio y, pues, tú eres aquí la prueba, ¿no? El ejemplo. Pues la verdad que arriesgarnos, o sea, no hay de otra, ya sabes, así como hay nombres grandes, digo, sean fashion, sean lo que sea, ¿no? Pues tienes que tomar un riesgo y aventarte y echar las ganas del mundo. Creo que lo que me va a diferenciar es, o sea, más que nada ser originales y el que, pues, se trata de ayudar al medio ambiente también. Si me explico qué, eso todo lo pueden ver en la página de internet. ¿Cómo ayudas al medio ambiente? Para empezar, estamos haciendo todo lo posible por impactar lo menos posible. Ok. ¿No? Entonces, eso creo que es algo ahorita muy importante. Este, tenemos varias causas, varias partes, este, parte se va a ir a ciertas causas a donar, ¿no? Qué bien. Este, sí, no alguna en particular, pero va a haber varias. ¿De dónde conseguiste la inversión rápidamente? Porque también la gente dice, bueno, ¿de dónde sacó la lana? Pues todo es mío, no te creas, o sea, esto ya tiene un año, tengo un año, o sea, tengo un trabajo de tiempo completo, por supuesto. Y de tus ahorritos, vámonos. Mis ahorros, así, ya estoy así como en quiebra, pero, pero vale la pena. Te va a ir muy bien, te va a ir muy bien. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Alguna página de internet? www.bolaga.com, estamos en Facebook también como Bolaga y en Twitter y vamos a tener ahí todos los updates. Bolaga.com. Claro que sí, Ana Gaby, qué gusto conocerte, felicidades, te va a ir muy bien. Al rato te vamos a ver en Fashion Week en Nueva York, ahí las modelos, pues, ahí con tus bolsas y eso va a ser algo increíble, nos va a dar mucho orgullo. Muchas gracias.